porque no es lo mismo que todos los seguidores por ejemplo como los lapicitas que son seguidores que cuando encuentran un wifi de una banca empiezan a la patrica con la semana entera seguidores de folk que son iguales cuando van a megacentro los seguidores de foque son iguales el wason hace fiesta en discoteca y en patronales pero el lápiz el lápiz que está quedado porque hace eso por watson no eso es el compañero aguas él dice que guasón es una estrella guasón hace patronales pero una pregunta la pieza lo mismo tiene de lo que estamos tiene de lo que estamos aquí han escuchado a watson o un cigarro entiende que yo soy la para hacer como que papá de la balada tú lo ha escuchado a watson no estamos hablando lo que criticamos del ápice incluso yo reconozco óyeme bien que el lápiz consciente es pionero del rat dominicano que en un momento fue durísimo es la verdad la prima con una generación pero te está hablando de una generación que ya de eso hace 24 años ya eso pasa es de eso que watson tampoco suena en ningún lado ahora aguas en ningún lado watson para que le donati anda el hombre usted no puede hablar más de pegadas en la vaina dígame quién es donati no puede aire de lupita sácalo de la y no porque no puede hablar cuando hablamos de gente dura es que aprendan los conceptos escúchame cuando hablamos de un artista duro con trayectoria hablamos de personas ya que hayan lleven mucho tiempo pegando las pero el hecho de que usted meta una canción por ejemplo esa la de lupita ese tipo mete un tema durísimo eso muy contagioso muy bonito está para tú hablar de ese tipo tú tienes que darle tiempo ahora de que meta para de temas más de que haga trayectoria de que pasen los años para que vaya la gente reconociendo que en esa canción pero ese tema todos los hemos escuchado el lupita y lo hemos bailado pero ese señor entra por ahí se sienta en esa silla y cuando viene a ver quizá usted que del mundo urbano lo conoce pero nadie lo conoce es así o no es así entonces no me quiera confundirlo de lápiz que usted está como perdido en eso yo se lo voy a explicar nueva vez y atención la visita nosotros lo que decimos es que lápiz fue pionero de rat es la verdad marcó una generación es la verdad que se quedó atrás es otra verdad no pudo evolucionar con el tiempo no ha podido hacer música ni ritmo contagioso acorde a los nuevos tiempos también se ha metido a una faceta que no encaja es de pensar de que ahora pertenece a la alta sociedad que es un tipo letrado que que si yo creo que pertenece a la alta alcurnia perdió su esencia y se fregó eso es lo que yo digo de lápiz que para mí no puede ser tan exitoso como él quiere depender de que 24 años después tú estés trasnochando todavía haciendo fiesta en discoteca donde yo entiendo que debes de estar así que que lápiz esta noche haciendo y como que la piel o el humano pero watson hace discoteca se patronaliza esta noche pero para igual son también pero de la wey te lo voy a decir otra vez alguien de ustedes ha escuchado aguas un brazo van echarse una vaina yo no tengo gente yo soy la universidad de la calle quien tiene su tema soy el mejor razón lo hace pensando no vendiéndose en lo que no le importa que para usted ser el mejor usted nunca escuchaba juan luís a juan luís guerra decir yo soy mejor cantante desde esta vaina usted nunca ha escuchado a romeo sándo decir yo soy mejor bachatero no y a eso que estaba en contra de eso que damos de que la piponga ese grupo de impensantes que le caen a traer a que lo ponga a hablar disparate de que yo soy el mejor que si usted fue duro pero usted no es mejor ya ahora mismo tú no eres de momento que hay mejor para ti en esa línea no no yo no lo va a decir no dejamos porque él dice que el apino entonces quién es el mejor de cano de cano pero de cano está de cano está quedadísimo sí pero tú me dijiste mejor no me ha pegado que son cosas que lápiz de cano sí pero espero pero no ha sido más comercial de lápiz el vegano pero no es más comercial que lápiz pero si tú le buscas escucha en la cultura rat porque tiene que ser para hacer mejor tiene que ser todo en todos los ámbitos comercial por el electro de la derecha no es mira en lo que la conceptualización de la música de cano le hace hacía lápiz qué pasa hay un punto que hay que darse la lápiz lápiz fue el espejo de muchísimos jóvenes fue un tipo que marcó como te dije otro como te dije anteriormente marcó generaciones es la verdad el tema todas las menores a mí quieren mangarme sólo bailó todo el mundo lo bailó lo cantó una de las dos sí pero que ya de eso hace 20 y 20 y tantos de años pero que si fue algo muy comercial yo no digo que no yo lo que quiero decirte que no podemos vender a lápiz como que es un artista de momento lápiz se debe vender como un pilar como un pilar bueno como no salimos de tema eso yo lo invito a hacerle como leyenda como leyenda a lápiz tú me lo trata como leyenda mírelo ahí lápiz consciente como leyenda si te la compramos pero es que como a ti te dije que yo soy no 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 hay que darle su vaca seguir me